¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo atrás que todo comenzó, siendo aún muy joven, él se entregó. Todo él dejó y amor mostró y su vida le costó. Qué pesada cruz allí llevó, no dio un paso para atrás y hoy yo medito. ¡Hola! Soy Sid Roth. Bienvenido, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado va por todo el mundo y tiene tantos milagros. Los milagros más inauditos. Nunca he visto lo que estoy a punto de decirles hasta que yo fui testigo presencial. Alguien sostiene... Oye esto, un ojo artificial. ¿Has visto un ojo artificial? Estuvo dentro de su globo ocular, el párpado, coenca o lo que sea. De alguien. Estaba ahí, pero lo están sosteniendo. ¿Sabes por qué no está ahí? Ahora hay un ojo que se formó. ¿Alguien quiere ver esto? Estoy aquí con Randy Clark y el Dr. Clark fue a un seminario bautista liberal, pero Dios tenía los ojos sobre Randy. Y creo que un momento muy importante de su vida fue cuando el fundador del movimiento de la iglesia Vineyard, John Wimber, realmente profetizó sobre ti. ¿Qué te dijo? Quería que supiera que las dos primeras veces que me vio, que fueron diez años antes, él oyó la voz audible de Dios, que fue algo raro para él. Y las dos primeras veces oyó al Señor decir que, un día, él me enviaría alrededor del mundo e impondría las manos en las personas, pastores y líderes. Oraría que estuvieran activados en dones y llenos con el espíritu. Y debido a eso, diez años antes, John me permitió ser como su sombra y quiso pasar un tiempo entrenándome. Vaya, la presencia de Dios está aumentando. ¿Tuviste una gran impartición? ¿Qué es una impartición? Tal vez la forma más fácil de decirlo es la transferencia de una unción. Pero lo que confunde de esto es que a veces Dios te usará y lo que es transferido cuando oras es más de lo que tienes. Y en realidad... Eso no parece justo. ¿Significa que das más de lo que recibes? Sí, muchas veces, sí. Es una multiplicación, sí. Pero, pero, este hombre tan hambriento de Dios, él se fue a una reunión con Rodney Howard Brown y, como lo entendí, tú seguías haciendo fila. Pero una vez, Rodney oró por ti, ¿y qué pasó? Bueno, varias veces. Él oró por mí cinco veces en una sesión. Es más de... Y es más, hablas de alguien hambriento de Dios cinco veces en una sesión. Yo seguía haciendo fila. Justo antes... Justo antes de irme a Toronto dos semanas, antes fui a Lakeland, Florida, donde Rodney estaba, y él vio el poder de Dios en mí. Y me llamó y oró por mí. Y poco después yo estaba en el suelo y sentí este tremendo poder venir, venir a mis manos. Y esto hizo que se distorsionaran y que torcieran un poco y se pusieron duras y frías. Y Rodney se acercó y dijo, este es el fuego de Dios en tus manos. Ve a casa y ora por todos en tu iglesia. Y fue lo que hice. Y Dios en realidad los tocó. Ahora, por curiosidad, claro que tú viste cosas antes de eso. Pero, ¿qué pasó cuando volviste? Dime, dame una pequeña descripción. Cuando, después de esa impartición en tu iglesia, ¿qué pasó en realidad? Bueno, una mujer luterana que esté en nuestro equipo de adoración vio la nube de la gloria entrar en la iglesia y nadie se había caído en mi iglesia en los ocho años de historia desde que la comencé. Y solo fue, era la reunión de las ocho y algunas personas no se levantaron del suelo hasta las cuatro treinta de la tarde, pasando por visiones, sanidad interior, de cosas terribles y traumáticas que les habían sucedido. Pero aún más allá de eso, en 1994 fuiste a una iglesia pequeña en Toronto, Canadá. En serio, entras ahí unos días, se vuelve un avivamiento al que cuatro, una iglesia pequeñita, cuatro millones de personas en todo el mundo fueron ahí. ¿Estabas muy asombrado por lo que pasó? Estaba emocionado y sorprendido porque le dije a mi hija que lloraba cuando me fui. Y dije, no te preocupes, a papá nunca le ha pedido ir a otro lado. Es primera vez en cuatro años, volveré en cuatro diez. Y esto tal vez nunca pase, tal vez nunca me pidan ir a otro lado de nuevo. Fue lo que dije. Pero luego, la noche antes de recibir la profecía, que me hizo saber que Dios haría algo especial y que Dios me apoyaría, y esperé a que Dios viniera. Pero él hizo mucho más abundantemente todo lo que pude pedir o entender. Ah, bueno, pues oye esto. ¿Recuerdas que dijo que ora para que las personas tengan más que él? Y personalmente entrevisté a muchas de esas personas. Muy breve. Dime sobre una persona por quien oraste una impartición sobre ella de nombre Heidi Baker. ¿Qué le pasó a ella? Bueno, ella, la palabra fue Heidi. Dios quiere saber si quieres la nación de Mozambique. Ella dijo que sí, lloraba, estaba de rodillas y dije, Dios quiere darte la nación de Mozambique. Verás al ciego ver y al sordo ir, al cojo caminar y al muerto resucitar. El poder de Dios la tocó, instantáneamente tenía un calor extremo. Ella sudaba, ella, el poder de Dios es tan fuerte. Ella pensó, ella dijo, Dios, si lo aumentas me matará. Él dijo, bien, te necesito muerta, duró siete. Ella lo oyó en voz audible decirle cientos de iglesias y miles de personas. Ella dijo, ¿cómo puede ser? Mi esposo y yo comenzamos cuatro iglesias en 17 años y casi nos mata. Dios le dio visiones, pero esta experiencia duró siete días con sus noches antes de que terminara. ¿Cuántas personas crees que han sido alcanzadas a través de su misión? Sí, sabemos que hay más de un millón de personas salvadas a través de su ministerio. ¡Diez mil! Y más de diez mil iglesias abiertas. ¡Diez mil iglesias! Leif Hedland, Hedland, rápidamente. Él fue otro. ¿Qué le pasó a Leif después de que oraste? Obtuvo una palabra profética. Veo en un lugar oscuro. Dios te hará una excavadora, hará caminos donde no hay camino. Y veo una multitud saliendo de la oscuridad, siguiendo la luz. Jesús es derribado al suelo dos y media a tres horas temblando. La siguiente semana fluyó en los dones del Espíritu, los que nunca tuvo antes. Cuando tocó la primera vez la tierra de una nación árabe, solo los milagros comenzaron a brotar. Y ha guiado a un millón de musulmanes al Señor Jesús. ¿Un millón de musulmanes al Señor? ¡Me emocionaré por ambos! Bueno, pero ¿sabes qué? Él ora por las personas, por televisión, y ellos reciben la impartición. Dime sobre la mujer en Londres. Creo que fue la última vez que estuve contigo cuando pasó, y ellos hacían una... Bueno, tú hiciste una repetición de ese encuentro, y oraba por una impartición, y... Era una ama de casa, no estaba en el ministerio ni nada. Dios la tiró al suelo y se quedó pegada al suelo, y no podía moverse, ni comunicarse. No podía hablar ni nada, inconsciente. Bueno, no inconsciente, estaba consciente, pero sobre el suelo, pegada al suelo, por horas. Vino su esposo a casa, la vio ahí, y ella no podía comunicarse. Él creyó que tuvo un derrame, llamó a la ambulancia, llegó la ambulancia, la subieron a una camilla, la pusieron en la ambulancia, la llevaron al hospital. Ella en la sala de emergencias, cuando Dios le permite, para que pueda decir lo que ha pasado. Dime sobre el niño de siete años, rápidamente. Sí, de hecho, contraté al papá de este chico, en parte porque sentí que esto era una señal de a quién debía contratar, pero hacíamos un show, y estaba televisándolo, y este fue el chico de siete años, que veía con su familia, y de pronto, fue derribado al suelo, y se quedó pegado al suelo, por un largo tiempo, una hora, olvidé cuántas horas, se quedó sobre el suelo, hasta que pidió a su padre, papá, ¿puedes cargarme al baño? Necesito ir al baño y no puedo levantarme. Y Aiden le llevó algo de comer mientras estaba ahí, porque no podía moverse. Y como resultado de eso, dije, Dios tiene algo para nosotros, una conexión, entre mi ministerio y ese hombre. Y debido al hijo, él dijo, luego preguntó, ¿qué pasa? Le dijo, papá, no lo sé, pero lo que sea que ese hombre decía, saltó fuera de la televisión y saltó sobre mí. Te diré que eso te va a pasar a ti, y es que él ha visto avances fenomenales en enfermedades mentales, cosas que los doctores, espera, oír lo que los doctores han dicho sobre estas personas por las que él oró, ya volvemos. Yo, es más, hay personas que están, yo voy a dejar que Randy te diga sobre eso, dime de unas personas con esquizofrenia o problemas mentales que fueron instantáneamente sanadas. Sí, yo, él fue como Goliat, la esquizofrenia era como Goliat, burlándose del ejército israelita, porque tuve una joven con esquizofrenia en mi iglesia. Y veíamos tantas sanidades físicas, pero no veíamos sanidad mental. Y dije, de acuerdo al Salmo 103, del 2 al 3, dice, Alma mía, alaba al Señor, y que no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Y dijo, Señor, dice todas, no solo dice físicas. Eso incluye enfermedades mentales, tanto como físicas. Así que luchamos, oramos por eso. Había un hombre, él oyó al Señor hablarle y fue a traer a su hija. No la llevaron porque era esquizofrénica, paranoica, ella tenía un desorden obsesivo compulsivo y anorexia. Y cuando la llevaron un amigo, un ingeniero de profesión, comenzaba una nueva iglesia ahí. Se acercó y solo dijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Y ella se cayó. Y luego esa noche, cuando se fue a casa, ella oyó al Señor hablarle y dijo, unge tu cabeza con aceite, pues lo hizo. Y él dijo, ahora unge todo tu cuerpo con aceite, y ella lo hizo. Y al hacerlo, fue derribada al suelo y se pegó al suelo con electricidad pasando por su cuerpo. Hasta la mañana, y cuando se despertó, estaba mentalmente normal y sana. Y luego... Ah, ah, de acuerdo. Bueno, tú crees que eso es algo. Dime sobre la mujer con esquizofrenia severa y lo que el doctor dijo sobre ella. Bueno, es cierto. El psiquiatra. Sí, yo contaba esa historia en un autobús de nuestro equipo en Brasil, y una de las personas de este equipo es psiquiatra. Y él dijo, ven aquí. Dijo, no tienes idea de lo milagrosa que es esta historia. Verás, mi campo es la salud mental, soy psiquiatra, y para que yo te exprese lo milagroso que es sanar a alguien con esquizofrenia, si fuera un doctor normal o cirujano, sería como decirte que a alguien le cortaron su brazo o pierna y volvió a crecer. Así de milagrosa es la sanidad de esquizofrenia. Y es así de simple con Dios. Sí. Yo quiero llevarte por medio de una cámara de video, justo a una reunión de Randy. Tú quieres ver esto. Alguien sostiene el ojo de vidrio de una persona, y luego verás donde el ojo de vidrio estaba en la cuenca. No está ahí más porque ahí hay un ojo. ¿Quieres ver esto? Bien, yo sé que quieres verlo. Pónganlo. Hace 20 años ella perdió su ojo. Puede ver la pupila formarse detrás de lo blanco. El ojo era muy pequeño. No se había formado. Estaba hundido atrás de la cuenca. Y ella tenía un ojo de vidrio sobre él para que saliera. Y ahora ya no lo necesité. Esto es lo que estaba en la cuenca, que estaba tan atrás. Y ahora mira esto. Tengo esclerosis múltiple. Fui diagnosticada hace 10 años ya. Yo vine, sí, en una silla de ruedas, pegada a una silla de ruedas, y Randy hablaba. Y solo diferentes personas por sanación. Y de pronto, solo sentí todo esto pasando como corriente eléctrica pasando por mis piernas. Era Dios, solo haciendo un milagro en mi cuerpo. ¿De qué fue, de qué fue sanada? Una placa de metal saliendo de mi brazo por años. Y lo veía mientras oraban. Instantáneamente se metió y se había ido. Es mi pie, mi pie chueco. Es un pie chueco. Era un pie chueco. Ese era su pie chueco. He perdido una parte del hueso de mi cadera por unos tres años ya. Tenía dolor severo cuando corría. No había podido mover mi cadera en cierta dirección por tres años. Y ahora puedo. ¡No pude hacer eso por tres años! ¡Aleluya! ¡Yo tengo que aplaudir por eso! Bien, Randy, tú has encontrado a tantas personas que tienen metal en su cuerpo y dolor por ese metal. Y el dolor desaparece. Pero esto es ridículo. Tú investigaste acerca de personas que tenían dolor porque tenían metal y estaban, tenían todo, todo el dolor salió por la ventana. ¿Cuántos investigaste y verificaste? Pues yo sé que desde el año 2009 vimos alrededor de 1,400 sanidades con dolor crónico o pérdida por un rango de movimiento debido al material implantado por cirugía, que fue mi tesis para mi doctorado, mi diserción en un seminario metodista. Durante este año, aunque estudié por un año, tenemos cientos que lo estudiamos en cinco continentes y hubo cientos que sanaron ahí. Y ¿sabes qué? Me encanta. Randy tiene doctores que viajan con él y él documenta. Es más, dime, ¿cuántos milagros has documentado en video? Bueno, cuando me alistaba para venir aquí, una de las preguntas era, ¿has visto algunas sanidades de la última vez que viniste? Y te envié 106 páginas a Espacio Sencillo, que son la transcripción de los videos de personas dando testimonio en video. Creo que eso responde la pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa cuando Dios te usa? Corres por todo el mundo y el doctor te dice, debes dejar de volar. ¿Por qué te dijo eso? Tenía la clásica espalda de viajero. Tenía tres discos herniados y dos nervios pellizcados y dolor severo. Tomaba percocet y otros narcóticos fuertes. Y me dijeron que si mejoraba solo con terapia física, sería un ejemplo modelo, pues pensaban que tendría que operarme. Y entonces, después de, después de... Te diré, te diré algo. Quédate con ese pensamiento. Cuando volvamos, ¿crees que Dios va a aceptar que este hombre no pueda volar por todo el mundo y representar su reino? ¡Claro que no! Sabremos qué pasó cuando volvamos. Y el doctor dijo, Randy, no puedes volar más. Vamos, debiste sentir horrible cuando te dio ese diagnóstico. Sí, él dijo, no puedes jamás subir a otro avión. Él dijo, tienes esto porque has hecho muchos vuelos internacionales largos. Y dije, sí, ¿cómo lo sabe? Dijo, porque tienes la espalda clásica del viajero, no tienes una curva bajo. Y después de 90 días de terapia física, aún no podía poner mis pies en el suelo, sin un dolor severo. Y la forma en la que sané fue por un hombre en Luciana, un negociante de petróleo y gas. Estuvo una visión en una pequeña iglesia sobre mí y vio una columna y todas sus vértebras y discos y nervios. Y el señor le habló y dijo, empuja, empújalo que está saliendo de ellos, empújalo adentro. ¿Él no estaba contigo? No, estaba a miles de kilómetros. Muy bien. Y él hizo eso esta noche. Me levanté la mañana siguiente, sin saber sobre esto, busqué mis muletas, pegué mi pie al suelo accidentalmente y no me dolió y caminé sin dolor. Bajé las escaleras, no dolió. Le grité a mi esposa, fui sanado. No sé cómo, pero sabía que lo hizo. Pero no sabía cómo lo hizo. Sabía que fue el señor. Y este tipo, luego, cinco horas más tarde, me envió un e-mail sobre esta experiencia extraña que tuvo. Lo llamé enseguida y le dije, este fue en realidad el señor. Fui sanado. Y así él lo hizo y... He volado un millón de kilómetros desde entonces. Bueno, la prueba está a la vista. Lo sé porque él me lo dijo, no lo sé por el espíritu durante el comercial. Sé que Dios le ha dado palabras de conocimiento. Y cada palabra que él dice, si es tu condición, eres sanado. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, ¿las impartirías ahora? Sí. Alguien tiene dolor artrítico o algo está mal en los nudillos, los nudillos medios de la mano izquierda. Sé que es voluntad del señor sanarte. Y él nos mostró lo que quiere hacer. Es como lo que le dijo a los discípulos. Díganle al ciego Bartimeo, ánimo, levántate. Él te llama, él te llama. Ten confianza. Recibe lo que es para ti. Y luego, por fuera del pie izquierdo, el tobillo, por fuera del tobillo izquierdo, algo está mal con eso. Dios quiere sanarlo. Y luego hay un hombro, una clavícula izquierda y el codo derecho aquí. Y también hay un metal en el tobillo derecho. Tenías algo malo con tu tobillo. Tienes un metal ahí, tienes problemas ahí. Dios quiere sanar eso. Y luego alguien, ya sea que tengas que ser operado, o ya fuiste operado, oí la palabra cirugía. No sé cómo interpretarlo aún, cirugía, pero se refiere al coxis. Y sé que si lo enfrentas o lo tuviste y tienes complicaciones, quiero orar por estas cosas, padre. Primero quiero decirte gracias por lo que estás por hacer. La palabra hebrea todá significa alabar por lo que está por pasar. Así que ofrezco todá, alabado Dios, por lo que estás por hacer. Sanar el tobillo izquierdo, sanar la clavícula izquierda, sanar el codo derecho, sanar el tobillo derecho con problemas relacionados con el metal, y sanar ese coxis. Te agradezco en el nombre de Jesús por lo que estás por hacer. Y solo le hablo al dolor y le ordeno al dolor que se vaya. Y padre, no sé cómo haces esto, pero gracias por los milagros que haces con el metal. Las personas que ven que tienen metal en sus cuerpos, oramos porque ellos experimenten tu poder, incluso el noventa y tantos por ciento de los que estudié, que sintieron la sanidad del metal, sintieron calor entrar a sus cuerpos. Pues yo oro porque el calor sobrenatural fluye en el nombre de Jesús. Ayúdalos a entender que es una señal de la sanidad que viene justo ahora, en los siguientes momentos, en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Amén. Randy, hay tal fluir del Espíritu de Dios justo ahora, que sin una palabra de conocimiento, y sabes esto, y yo sé esto, y ahora tú sabes esto, sin una palabra de conocimiento te digo, levántate ahora, sin importar qué te pasa, y cree que estás caminando en esa presencia invisible de Dios. Y donde ese río fluye, hay vida, y el río de la sanidad está fluyendo. Bueno, espaldas son sanadas ahora, cuellos, cáncer, cualquier cosa que necesites, entra en el río, salta ahí, solo nada un poco, así, nada en el río, es tan refrescante. Refrescante en el río del Dios vivo, en el nombre de Yeshua, se sanado. Gracias. Gracias.